Bueno, hoy estamos con Gladys en el puesto número 10. Ella me va a explicar lo que preparo hoy. Gladys, ¿cómo estás? Excelentemente bien, gracias al señor. Bien, gracias. Cuéntame, ¿qué preparaste hoy? Hoy preparamos sancocho de pescado. ¿Qué es este? Creo. ¿Qué es? Carne sudada, pollo sudado, seco de camarones, piangua, canamar, carne de aipa, piajuela, amena, muñecao, pateburgo, cacuela de marisco, ciudad de pescado antes de nacer, muchas cosas más. ¡Qué rico! ¿Y cómo te ha ido ahorita con las ventas, con la pandemia, con lo que ha pasado? Pues con todo lo que ha pasado con la pandemia y con la violencia que hay aquí con la ventura, se nos han caído la punta. Estamos pasando por un momento rico. Muy difícil, claro, claro. Y me decías que hace 40 años cocinas y estás acá en la plaza. Estoy aquí en la plaza de la cocina. ¿Y cómo has visto el cambio en la remodelación? ¿Qué hubo? ¿Fue positivo para los...? Sí, la remodelación ha sido positiva. Porque es un cambio muy drástico para lo que teníamos antes. Ahora estamos más cómodas. La plaza es más amplia, los puestos son más amplios. Así que estamos en una hora. Claro, claro. ¿Qué faltaría por mejorar? ¿Qué crees que faltaría por mejorar? Pues lo que falta por mejorar es que haya publicidad, que vengan los... Que vengan más turismo, ¿sí? Más turistas de toda la nación, que vengan de los extrañeros también, porque es todo bonito acá. Hay muchas cosas por todo. Ah, bueno, Gladys. Bueno, gracias. Gracias.